Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión tenemos la review de Xiaomi 11T el nuevo gama alta de Xiaomi Peru, en la parte posterior puede estar viendo este gran color que ha enviado a Xiaomi Peru la verdad le queda muy muy genial, en cuanto al juego de cámaras parece un cassette, ahí puede estar viendo los lentes que tiene el dispositivo el principal por cierto es de 108 megapíxeles, nos encontramos con una pantalla AMOLED 6.67 pulgadas resolución Full HD+, 120Hz HDR10 por lo tanto la experiencia ha sido genial en estos días que he estado probando el equipo el brillo máximo, el brillo mínimo también ha ido muy muy bien, por ejemplo en días soleados no tiene ningún problema para visualizar el contenido escribir texto, chats, tema de multimedia, por lo tanto vas a disfrutar de esta pantalla de Xiaomi 11T que por cierto lo único que nos encontramos es la cámara frontal, ya puede estar viendo un agujero muy pequeño que ya vamos a hablar más adelante y ya que estamos hablando de la pantalla no puede faltar el sonido, nos encontramos con parlantes estéreo por lo tanto vas a disfrutar del contenido ya sea en Netflix, Youtube o incluso en los juegos y es que puede escuchar mejor al enemigo por ejemplo en juegos de disparo, si está llegando por la derecha o por la izquierda de esa manera otra vez la experiencia se complementa muy bien en Xiaomi 11T en el lateral derecho nos encontramos el botón de subir o bajar volumen y también prendido apagado en ese tiempo que he estado probando el dispositivo, el botón de prendido apagado que también funciona como lector de huella físico me ha dado solo dos errores por lo tanto la experiencia ha sido muy buena entrando en software nos encontramos con Android 11 con la capa MIUI 12.5.2 al momento que estoy grabando este video como ya he mencionado en otros equipos de Xiaomi, de Redmi y también Poco, me gusta mucho la capa claro está, en modo claro, en modo oscuro siento que le quita la belleza a la capa de personalización por lo tanto otra vez mi recomendación es utilizarlo en modo claro la fluidez totalmente asegurada en cuanto a transiciones, en cuanto a la captura de pantalla sin ningún problema lo único que sí por ahí es el tema del reproductor que en ocasiones se puede esconder ya no me ocurre tanto como en otros dispositivos, por ejemplo los de Poco así que creo que acá han solucionado muy bien el tema del reproductor para que no desaparezca como otra vez mi experiencia en otros equipos y justo acá entramos al hardware, nos encontramos con el progresador Mediatek para ser más exactos el Dimensity 1205G, sí, contamos con 5G en Xiaomi 11T este progresador es de 6 nanómetros acompañado, en la versión que estoy utilizando con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna UFS 3.1 la fluidez está garantizada en cuanto a juegos como Asphalt 9, Henshin Impact los 8 GB de RAM la verdad que se han movido muy bien, he podido mantener 8 aplicaciones sin ningún tipo de reinicio he podido cambiar entre aplicaciones y no se han reiniciado, por lo tanto me ha ido muy bien también en hardware la batería de 5.000 mAh en exteriores me ha ido genial, con brillo al 100% en estos días soleados también me ha dado muy buenas horas de pantalla, después está música en segundo plano, juegos, redes sociales, procesador de texto streaming como YouTube, Netflix, entonces ¿cuántas horas de pantalla me ha dado? casi 7 horas de pantalla, entre 6 horas y media a 7 horas de pantalla, otra vez con el brillo entre 80 a 100% está más que bien y el tiempo de carga me ha sorprendido, a ver, nos encontramos con el cargador que viene en la caja incluido tienes que comprar aparte, de 67W y según Xiaomi, esta es información que ellos dan se demora 36 minutos para cargar de 0 al 100%, lo he probado y me ha tomado en mi caso 40 minutos de 0 a 100% oye, 40 minutos de 0 a 100% para 5.000 mAh, no estamos hablando de 4.000, 4.200, 4.500, si no 5.000 mAh, lo cual lo hace genial muy bien por Xiaomi por colocar 5.000 mAh porque te da muy buenas horas de pantalla y este cargador que viene en la caja de 77W que te da, bueno, en mi caso, 40 minutos de 0 a 100% en conectividad estamos completos, tenemos 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, incluso un infrarrojo acá nos encontramos con un infrarrojo para poder utilizar al equipo como un mando a distancia de esa manera puedes controlar con tu equipo un televisor o incluso un Blu-ray lo único que le falta es radio FM, pero en este rango de precio me parece que nadie lo incluye por lo tanto, en el resto de conectividad está completo ahora sí, vamos con las cámaras, nos encontramos con 108 megapíxeles en la principal 8 megapíxeles en el gran angular y 5 megapíxeles que le llaman telemacro los 108 megapíxeles, la cámara principal, realiza muy buen trabajo en fotografía puede estar viendo en casi todas las situaciones de luz, incluso de noche me sorprende mucho y esto sin utilizar incluso el modo nocturno el gran angular de 8 megapíxeles se comporta bien en buena iluminación, en baja iluminación como cualquier gran angular de los smartphones va a caer en cuanto a calidad pero en líneas generales creo que el software intenta resolverlo bien, por lo tanto también realiza un buen trabajo, ojo, prefiero más el trabajo que realiza de día o bueno con buena iluminación al trabajo que realiza con poca iluminación y por último está la cámara de 5 megapíxeles telemacro, en este caso no soy fan de la fotografía macro, pero oye, realiza buen trabajo también, ya puede estar viendo las imágenes que he realizado con telemacro y creo que está sobre la media en este rango de precio entrando al vídeo tenemos un máximo de 4k a 30 fps con estabilización electrónica, realiza muy buen trabajo, eso sí, el gran angular cuando lo activas solo puede grabar hasta 1080 a 30 fps, es lo único que si está por debajo lo normal, la cámara principal si va a poder llegar a un máximo de 4k a 30 fps o incluso 1080 a 60 fps y encontré un modo muy interesante la verdad, se llama HDR, sí, podemos activar HDR en vídeo y ya puede estar viendo la diferencia entre tener activado y no tenerlo activado por ejemplo, en Sol Directo realiza muy buen trabajo esta función de HDR, por lo tanto también destaca mucho el equipo en ese apartado la cámara frontal es de 16 megapíxeles, realiza buen trabajo, tiene buen rango dinámico la verdad, el fondo no suele quemarlo demasiado, sino que está recuperando muy buena información, así que la fotografía me ha gustado la cámara frontal y eso que es chiquita, normalmente tenemos cámaras que ocupan mucho espacio y en este caso Xiaomi lo ha resuelto muy bien con 11T ya que no es invasiva y realiza buena fotografía en vídeo solo tenemos un máximo de 1080 a 30 fps, acá me hubiese gustado ver 4k pero bueno, tenemos al menos estabilización electrónica y no se sienten los pasos al momento de caminar como conclusión a Xiaomi 11T, tenemos una gran experiencia en cuanto a pantalla con los 120 Hz, HDR10 Plus que se puede activar en Netflix por ejemplo si tienes una suscripción alta, protegida con Corning Orilla Glass Victus, el procesador Dimensity 1205G, 8 GB de RAM que se mueven bien la cámara principal de 108 megapíxeles que realiza gran trabajo, conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 también está la batería de 5000 mAh que te da buenas horas de pantalla y la carga súper rápida, la verdad desde mi punto de vista que me ha tomado 40 minutos para tener de 0 a 100% es una compra muy recomendada a Xiaomi 11T, en este momento ya está disponible para poder comprar en Perú incluso está llegando una promoción donde por 2199 te llevas el equipo, la versión que estoy probando de 8.256 también está la Band 6 que te llevas como regalo, un parlante Bluetooth, incluso una gift card de 100 soles esta vez Xiaomi está yendo a lo grande y Xiaomi 11T otra vez es una compra muy recomendada con todo este pack que está llegando y promoción muchas gracias a Xiaomi Perú por prestarme a Xiaomi 11T, tenía una gran experiencia en la descripción están todas las cuentas en Tecnomotion, Facebook, Instagram, la página web y el podcast de Estado Tecnológico disponible en Spotify Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y muchas plataformas más, muchas gracias y muchas gracias